Tengo algo que contarte. Surge una tensión diplomática entre Rusia y Argentina. El gobierno de Milley quiere hacer todos los deberes para Washington y sus aliados europeos, y no tiene mejor idea que ofender a Putin. Otra vez la diplomacia argentina pasando vergüenza internacional. Acompáñanos en esta increíble historia, y no cambies de canal. Milley se mete con el oso y el Kremlin responde categóricamente. Parece que la Casa Rosada busca alinearse completamente a los intereses de Washington y sus aliados europeos, y quiere hacer todas las tareas geopolíticas de su hoja de ruta con respecto a Ucrania. Esta vez, el enojo de Rusia se hace saber de manera oficial a nivel diplomático. Mientras en Europa empiezan a amenazar a Rusia de manera directa, el peluca le da instrucciones a sus funcionarios para que interpreten el papel que la OTAN le impone a los países tercermundistas. El embajador ruso en Argentina le dejó una respuesta contundente al gobierno de Milley por su accionar con respecto a Ucrania. Los detalles a continuación. ¿Qué está queriendo lograr la Cancillería Argentina con estas declaraciones en un contexto tan delicado? Milley juega al límite de la política y su diplomacia no quiere quedarse atrás. Sin embargo, esta vez el oso no se queda callado y no tiene la misma paciencia con los títeres de Occidente. Te contamos todo lo ocurrido. En los últimos días, la diplomacia rusa en territorio argentino respondió categóricamente al último comunicado del gobierno de Javier Milley sobre la situación en Ucrania. El embajador del Kremlin emitió un comunicado directo. El representante diplomático de Moscú en Argentina, Dmitry Feoktistov, respondió a un comunicado emitido recientemente por la Cancillería de la Casa Rosada. En su respuesta puede notarse un claro malestar por la postura diplomática argentina. Con asombro y decepción, vimos en el comunicado una serie de elementos difundidos por la propaganda ucraniana para moldear la opinión a su favor, empieza el comunicado emitido a través de su cuenta oficial de Telegram. La crítica principal del mensaje publicado por la Cancillería rusa en Argentina tiene que ver con las expresiones alrededor del conflicto en Ucrania, destacando particularmente la falta de conocimiento del contexto en el que se desarrolla el mismo. El texto comienza con una firme condena a la invasión y exhortación a Rusia a cesar inmediatamente en el uso ilegítimo de la fuerza, así expresa Feoktistov, citando fragmentos del texto diplomático. En el mismo se expresa que la Argentina respeta la Carta de la ONU y por eso condena las acciones de Rusia en Ucrania. Esto es destacado por el embajador ruso a manera de hacer manifiesto el doble estándar que aplica aquí la diplomacia de Milay. Quisiéramos recordar que el motivo de la intervención de Rusia en la situación en Ucrania fue el ataque de las fuerzas armadas ucranianas contra Donbass en violación de los acuerdos de Minsk aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU, expresa el embajador de Putin. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. La diplomacia argentina se encuentra en sus peores momentos de la historia. Desde el arribo de la administración de Milay, el país solo ha perdido aliados y recogido muchas promesas. Pero esta vez Rusia lo pone en su lugar. Te contamos el porqué. Rusia en sus acciones siguió por el artículo 51 de la Carta de la ONU, que estipula el derecho de defensa individual o colectiva, agrega al respecto el diplomático del Kremlin, dejando en evidencia el uso sesgado de la Carta de la ONU por parte de Argentina. Compartimos el compromiso con las normas del derecho internacional, pero insistimos en que las mismas se apliquen en su totalidad y de forma interconectada, expresó en este sentido Feoptistov. De la misma forma, llama a considerar también las normas referidas a la igualdad soberana de los estados, la no interferencia en sus asuntos internos, al respecto de la integridad territorial y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Según refiere el diplomático ruso, Argentina insiste en la resolución del conflicto mediante una desescalada de las agresiones y más diálogo, a lo cual le responde que Rusia hizo todos los esfuerzos al respecto y que fue Occidente quien boicoteó todos esos esfuerzos. Recordemos que nunca hemos renunciado a las negociaciones. En 2022 se llevaron a cabo varias rondas de contactos ruso-ucranianos. Las partes estaban cerca de un acuerdo de paz, pero al final Occidente obligó a Kiev a retirarse de este proceso, dijo al respecto. De igual manera, expresó que fue el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el que firmó un decreto que prohíbe negociar con Rusia. Esto incluso sabiendo de antemano que es imposible cualquier proceso de paz sin Rusia sentada en la mesa de discusiones. Para el diplomático del Kremlin, la única forma de paz que conoce Kiev es una serie de exigencias poco realistas, que se expresan como un ultimátum para Moscú, algo que está lejos de reflejarse en el acontecer actual del conflicto. Esperamos que nuestros socios argentinos analicen objetivamente los hechos anteriores y hagan caso a nuestros argumentos. Cierra de esa forma el mensaje oficial de la embajada rusa. Un claro llamado a estudiar historia reciente para la canciller de Milay. Recordemos que la cabeza diplomática del actual gobierno argentino, Diana Montino, viene desempeñando un papel lamentable en el ámbito diplomático para el país. No obstante, el deterioro de la diplomacia de Argentina lleva ya varios años. Montino es solo una expresión de cómo se ha polarizado la política exterior del país sudamericano, siendo el capricho ideológico de los vientos que soplan los que determinan la diplomacia, sin tener un plan estratégico integral a largo plazo. La canciller argentina inauguró sus actividades insultando a China y Brasil, los dos mayores socios comerciales del país. Esto no solo fue una vergüenza en la diplomacia internacional, sino que le costó al país una importante suma de dólares acordados con Pekín. De la misma forma, el presidente Milay insultó en reiteradas ocasiones a su par colombiano Gustavo Petro, algo pocas veces visto en la historia de los países sudamericanos, incluso cuando al país lo dirigía el muy limitado intelecto de Mauricio Macri o Alberto Fernández. De igual manera, las palabras del embajador ruso ponen en evidencia que la actual diplomacia argentina usa una doble moral, afín al occidente decadente, con respecto a lo que pasa actualmente en Palestina y los abusos de Israel. En este contexto, es claro que el gobierno argentino está haciendo gestos con el objetivo de congraciarse con Washington y sus aliados europeos. Aunque esto signifique más pobreza para Argentina, pues, hasta ahora, estos aliados no han dado ningún beneficio al país, pese a que Milay vive arrodillado a sus pies. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Voz de la Patria Grande